En Oliva Noticias, la entrevista. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Ya son las siete de la mañana con veinticinco minutos. Bueno, pues antes de continuar con más información, tengo en la línea telefónica a la candidata a la diputación local por el Distrito 17, la candidata Angélica Peña Martínez, por el Partido Verde Ecologista de México, por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz. Candidata, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Antonio. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Pues soy la candidata Angélica Peña Martínez, candidata del Distrito 17. Tú sabes que Alvarado por primera vez es cabecera del distrito. Y bueno, pues aquí estamos saludando a tu auditorio y agradecerte sobre todo el espacio que le estás dando en este momento. No, para nosotros es un placer platicar contigo. Candidata Angélica, a ver, en las últimas semanas ha habido incendios en estos últimos días, apagones, vaya altas temperaturas, y hablabas justamente de hacer conciencia y tomar acciones concretas. Bajo tu expertise, ¿qué propones como candidata? Pues fíjate que exactamente estamos ahora sí que sobrecalentando la tierra. Tú sabes, estos calores tan inmensos que estamos viviendo en estos momentos, que de verdad para nosotros es un poquito complicado, pero con mucho cariño andamos recorriendo el distrito. Y pues qué bueno que comentas sobre los incendios. Entonces nosotros mismos estamos acabando con nuestra ecología. Y pues quiero decirte que una de las propuestas que trae el Partido Verde tan importante, de verdad, que a la gente le ha gustado escuchar eso, es que por cada voto que obtenga el Partido Verde vamos a sembrar un árbol. Es un compromiso que venimos haciendo todos los candidatos que venimos de la coalición porque tenemos que reforestar, tenemos que atraer el agua, porque mirando estos calores que nosotros estamos viviendo ahorita de verdad, hay ratos que ya no podemos seguir caminando, pero pues es una campaña y es un compromiso que nosotros venimos haciendo de sembrar un árbol por cada voto. Sí, claro, por supuesto. Prácticamente el tema de la reforestación, la reforestación toma un papel fundamental, convertirlo en un plan de acción maestro, prácticamente. Así es, es urgente, de verdad, es urgente que nosotros tomemos cartas en este asunto y bueno, pues es un compromiso que nosotros venimos haciendo y de verdad quiero aprovechar el espacio para darle las gracias a toda esa gente que tenemos prácticamente 10 días de hacer campaña y de verdad es una respuesta súper, súper, súper importante para nosotros, muy positiva, de verdad. La gente está comprometida con este proyecto de la Cuarta Transformación. La gente sigue confiando, está ahora sí la gente contenta con este tema de esta coalición, sobre todo porque tú sabes que cada partido trae un compromiso y yo creo que esta coalición pues está muy bien conformada y pues queremos seguir trabajando, agradecerle a las personas que nos han dado el apoyo y de verdad un espacio para pedirle a todas esas personas que tú sabes que nos dieron poco tiempo porque así lo marca la ley, 30 días prácticamente, no vamos a alcanzar a recorrer todo el distrito y pues ahora sí que a través de tu medio, decirle a la gente que si no nos da tiempo de llegar, pues que no desconfíen, no es porque uno no quiere ir a tocar las puertas, es porque el tiempo no nos va a alcanzar, pero que pues queremos contar, sabemos que contamos con ellos porque lo estamos viviendo y de verdad es un agradecimiento con toda la gente, ahora sí toda esa confianza que nos dan y pues de verdad yo muy 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 agradecida y sobre todo muy muy comprometida con la gente. Candidata Angélica, una última pregunta, en el tema del agua leía yo algunas notas tuyas y has platicado, has estado muy de cerca con representantes de diferentes municipios de tu distrito, en referencia al tema del vital líquido y me llama la atención esta frase, que si no hay agua pues no hay cosecha. Así es, fíjate que mi distrito es pues ahora sí 100% agrícola y nosotros tenemos que apostarle al tema del agua. Una de las propuestas que yo tengo es que se actualice, te voy a hablar del tema agrícola, ¿no? En este caso, que se actualicen los padrones porque de verdad no hay un, ahora sí un control dentro de las concesiones del tema del riego agrícola. Hay personas que tienen la concesión y no la están ocupando y hay personas que necesitan de la concesión para poder regar sus cosechas. Hay zonas para allá, lo que es la zona de Camarón, de Paso del Macho, de Soledad, todas esas zonas y no tienen agua, no tienen producción. Entonces, tenemos que hacer una reestructuración del padrón para poder apoyar a esas personas que de verdad están, imagínate ahorita en estos tiempos, yo creo que son los 30% de la cosecha y yo creo que es algo primordial y tan importante para poder apoyar ese sector que necesita tanto de esos servicios. Es uno de los compromisos que Rocío hizo ahorita que vino a la zona y a Camarón, pues tratar de aprovechar lo más posible, de aprovechar más bien lo más posible el tema del agua, que no dejemos que el agua escurra y se vaya al mar, habla de los captadores de agua que debemos de tener para que en estos tiempos de sequía, pues los podamos aprovechar. Es un compromiso de verdad de apoyar al sector agrícola. Pues, candidata Angélica Peña, agradecemos mucho esta comunicación. De verdad, muchas gracias por el espacio y nada más, por último, un fuerte abrazo a todas las mamás, con mucho cariño, que pasen un feliz día de parte de su candidata Angélica Peña Martínez. Muchísimas gracias, excelente. Muy amable. Gracias, Antonio. Buen día. Oliva Noticias. Gracias.